Bueno Cualquier ¿Capa llorando? Ya empiezan al lanzar, trae a trae Pero mi madre Ocho bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? ¿Verdad? ¿60? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Thank you my friend? ¿Verdad? ¿Verdad? Dyan po yung pinagamagandang... ...tao sa maintenance Si Harlo Kala ko sino eh, si Harlo pala Ayan ah, mga sapatos Tingin ako nga kung original Eh, wala po Hindi ko pwede Wala po siya Petation Ayan po si Tatang na kumakaway sakin One more, one more, one more Ayo Anong Michael Coors Anong Michael Coors Gena, 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 gena Anahina Ah, supra Ah, supra Ayan magandang bag to Ito magandang bag to ¿Quieres hacer algo? 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 ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!